Bueno, estamos entrenando muy fuerte porque la verdad viene un rival que es Salvador que también tiene los mismos puntos que nosotros y nosotros no vamos a regalar nada. La verdad que significa mucho y me pongo muy contenta porque también mi familia está orgullosa, mis amistades y allá en Costa Rica mis compañeras también están felices que yo estoy aquí y bueno, vengo a aportar al equipo si me dan la oportunidad. Aquí quiero invitar a todas las personas que vengan el 12 de abril aquí a apoyarnos que es el pase para el premundial y la verdad que necesitamos esa afición de aliento para que nosotros podamos dar el 101. Sí, claro, ante todo pues darle gracias a Dios por la oportunidad de estar acá con la selección y ante todo pues representar a la provincia de Chiriquí y es un orgullo estar acá. Ante todo pues estamos muy concentrados, sabemos que no va a ser fácil. Lo importante es que el grupo está muy unido, cada práctica pues le metemos actitud, mucha atención a los profes, a las indicaciones que él nos mande. Acá pues es un orgullo ya que estamos en casa, vamos a tener a las familias, las amistades, que sé que van a venir al estadio de Ramón Fernández apoyándonos el 12 y bueno, ante todo pues todas las chicas muy animadas, muy tranquilas porque sabemos que confiamos en nosotras, que es el objetivo de clasificar al mundial. El 12 de abril les esperamos al Ramón Fernández a que vengan a apoyarnos, será un juego muy importante, no lo vamos a defraudar, confiamos en nosotros igual, todo el pueblo panameño como todas las chicas igual como así nos apoyan al fútbol femenino ya que las chicas están muy entusiasmadas, igual las que nos siguen, nosotros somos ejemplo para ellas y la cual sé que vamos a hacer las cosas bien para que el pueblo panameño venga y disfrute el partido. Gracias por ver el video.